Hola amigas, bienvenidas a mi canal siempre con estilo. Mi nombre es Pani y hoy les traigo una propuesta para que pueden utilizar en navidad. Este maquillaje es un maquillaje que pueden utilizar tanto las chicas como mi edad o las chicas más jóvenes. Espero que les guste y bueno que lo disfruten. Bueno, en esta ocasión vamos a estar utilizando esta paleta y voy a utilizar este rosita fuerte. Es de la marca 12 velas. Estos tonos pueden ir a cualquier tonalidad que tú tengas en tu piel. Vamos a ir difuminando poco a poco este color. Van difuminando, difuminando para que el color quede bien, bien fijo a la piel. Luego vamos a utilizar este color marroncito que es de la marca Balmy. Vamos a tratar de unirlo con el otro color para que se suavice un poco el tono. No tengan miedo de usar estos colores. Estos colores los pueden usar cualquier persona. Y ahorita que vienen las fiestas de navidad, quedan muy lindos. Estas marquitas que ustedes ven aquí tienen que tratar de difuminarla para que no se vean una unión entre una y la otra. Hay que desaparecer esta unión. Ok, vamos a seguir aplicando el marroncito por aquí por la esquinita para darle más profundidad a la mirada. Y de una vez vamos difuminando, difuminando para integrarlo al otro color. Sin dejar marca. Ok. Como se pueden observar, aquí hay una línea que divide esta parte de mi piel con el color rosadito. Eso también tenemos que eliminarlo. Con la misma brocha, sin producto, vamos a darle un poquito aquí para difuminarlo bien y eliminar esa línea que tenemos allí. Muy bien. Vamos entonces a colocar un poquito de color negro para seguir dándole más profundidad a la mirada. Nada más en la esquinita le vamos a dar un poquito aquí. Y así le vamos dando profundidad. Para que nuestra mirada quede más llamativa. Ya difuminamos bastante la parte de aquí de arriba. Como ven, ya no hay la línea que se veía anteriormente. Ahora tenemos que también difuminar esta línea que tenemos aquí. Muchísimo, amigos. Bueno, vamos a colocar en la parte del pálpado móvil unos brillitos que es de la marca Dorcevela. Todos los productos que voy a utilizar se los voy a dejar abajito. Vamos a colocar en la parte del pálpado. usan pestaña postiza. De todas maneras, si tú no quieres usar pestaña postiza, pues no lo uses. Con máscara de pestaña, esta te la recomiendo porque es excelente. Pero las que quieran usar pestaña postiza, bueno, se deline un poquito la línea de las que van pegaditas de las pestañas para que no se vea tanta la marca de las pestañas. El pegamento que le colocamos en las pestañas. Luego vamos a aplicar un poquito de negro para también darle bastante profundidad a la mirada. Ok, vamos a colocarle negro de una pomada en la línea interna del ojo. Por la parte de abajo de las líneas de las pestañas vamos a colocarle de nuevo un poquito de rosa. y ... ... un toquecito de marrón el mismo marrón que coloque en la parte de arriba vamos a colocarlo aquí también en la parte de abajo y negro un poquito más de rosita aquí para que nos quede igual que el otro lado muy bien, vamos a darle un poquito de luz y luego vamos a difuminar un poco bueno chicas, que les parece si quieren usar solamente máscara de pestañas pues nada más se colocan máscara de pestañas y si no bueno, se colocan sus pestañas postizas siempre antes de colocar las pestañas postizas debemos colocarnos un poquito de máscara de pestañas para que no se vea tanta la división de las pestañas postizas con nuestras pestañas naturales aquí se marcó un poquito chicas pero no se preocupen eso esperamos que seque luego con cualquier pincel o con cualquier brochita lo retiramos no pasa nada con eso eso suele suceder no hay problema con eso bueno, vamos a esperar un poquito para colocarle la pega a las pestañas postizas porque yo si me voy a colocar las pestañas postizas y mientras que la pega haga su función porque hay que esperar que que la pega haga su función vamos a hacernos los labios para esta ocasión me voy a pintar los labios con este tono es de la marca Maybelline es el número 6-5 pero primero voy a delinearme los labios con este tono bueno amiga me delineé los labios esperando que la pega hiciera su función ahora me coloco la pestaña postiza ok mientras las pestañas pegan me voy a pintar los labios luego vamos a retocar un poquito el delineado por donde coloque las pestañas postiza y aquí vamos a retirar vamos a retirar retocar entonces el delineado y bueno, nada, ahorita me peino y para que vean este look completo espero que les guste, espero que lo practiquen, espero que se lo hagan, si quieren me mandan sus comentarios o sus fotos, yo las estaré viendo bueno amiga, un besito nos vemos entonces